Bueno, siempre me preguntáis por las brochas que tenéis en los vídeos Así que he decidido hacer este vídeo Para que sepáis cuáles son Así que, comencemos Bienvenidos un día más Yo soy Adriana Montuani, el que le gusta maquillaje Ni os lo penséis, este en vuestro canal Así que suscribíos y la campanita para que no esperáis Ninguno de mis vídeos Y bueno chicos, creía que era un momento para hacer un vídeo Sobre las brochas que suelo utilizar en los vídeos Porque muchas veces se me olvida Mencionarlas mientras estoy maquillándome Se me va la cabeza Y se me olvida totalmente decirlas Aunque voy a intentar acordarme Cuando esté grabando Y diciendo la brocha que utilizo Pero voy a hablaros un poquito de todas esas brochas Que suelo utilizar en los vídeos Porque como siempre me estáis preguntando Así lo digo todo en un vídeo Y es mucho más fácil Tampoco tengo muchísimas brochas Aquí tengo todas mis brochas Lo que pasa es que las que suelo utilizar mucho Las he puesto aquí para acordarme de mencionarlas Y como veis tengo 20.000 y en casa tengo más Creo que ahora ya os comenté que estaba grabando en casa de mis padres Pero voy a ser sincera y voy a hablar De las brochas que utilizo siempre, siempre cuando me maquillo Vamos a empezar con las brochas del rostro Casi nos posicionamos y nos centramos Y es lo que suelo ser siempre el rostro primero De base de maquillaje Suelo utilizar esta que es mi favorita Esta es de Smashbox No sé si la seguirán vendiendo Creo que sí, esta me la compré En Look Fantastic Y esta la utilizo para aplicarme la base de maquillaje Aunque la he utilizado para muchas más cosas Por ejemplo como para difuminarme el contorno Estas que son muy densitas La verdad que son una maravilla Esta difumina la base súper bien A mí me encanta Me parece que es la leche esta brocha Y ya la tengo hace mucho tiempo Yo os digo una cosa Todas las brochas que yo tengo Las tengo hace ya bastante tiempo Salvo algunas Pero a mí me duran muchísimo Porque si las sabes cuidar Las limpias a menudo Para que no salgan bacterias No tengamos mucha que ver en el rostro Pues si las cuidan bien La brocha dura muchísimo Porque yo sé que la brocha Es una de las cosas que son bastante caritas algunas veces Pero tened en cuenta que es una inversión En comprar una brocha es una inversión Que a largo plazo O va a durar para mucho tiempo Segunda brocha que utilizo siempre Es la de Cosmetics La número 7 Esta tiene como dos partes Como podéis ver Esta me encanta Me gusta también mucho para aplicar La base de maquillaje Pero sobre todo Me gusta para difuminar El contorno en crema Y sobre todo Porque tiene esta parte Es muy fácil Porque luego para difuminar Los graditos de la nariz Es muy práctica O por aquí O si te haces un contour Un poco en el labio Y luego también me encanta También para el colorete en crema O sea Esta es fantástica A mí me gusta muchísimo Hay veces que la uso Para el contorno Y luego para el colorete A mí no me importa Yo siempre Uso una brocha A lo mejor para varias cosas En el momento En el momento Y no pasa nada Pero esta os la super recomiendo Porque si no la queréis Para lo que La suelo utilizar yo Para la base de maquillaje Y esta para el corrector Os va a encantar ¿Vale? Os va a encantar Seguimos con el rostro Y esta la saco En todos los vídeos Esta es la de My Kitco La 0.13 Esta es mi favoritísima Sin esta brecha No puedo vivir Sinceramente Esta la utilizo Para el corrector Y es la que más uso Porque ya os he dicho 20.000 veces Que yo lo que más me pongo El corrector Y la base a lo mejor La dejo un poco de lado ¿Vale? Pero esta la uso Todos los días Y es que me encanta Es muy compactita Pero a la hora de difumir El corrector Se difumina súper bien Luego si quieres Hacerte aquí Ves es muy concreta Es muy precisa Y puedes limpiar bastante bien Si queréis que quede el ojo Así plan guay A mí Para mí Esta es La nueva más Aparte que la puedes usar Para muchísimas cosas En plan si te quieres Maquillar así un poquito la cara Por eso A mí me gusta Porque como yo suelo Ponerme corrector Por toda la cara Para difuminarlo Es súper fácil ¿Sabes? Es muy práctica A mí me encanta Esta de verdad Os la recomiendo muchísimo Os va a encantar Y vais a ver que Mira Para llevarla de viaje Es magnífica Vale Para aplicarme polvo Normalmente Tengo dos diferentes ¿Vale? Primero La que más utilizo Y esta me la habéis visto También en muchos En los vídeos Esta de MAC La de 240 Espero que te haya Siga estando ¿Vale? Porque hay algunas Que sé que de MAC Que las han descatalogado Las han quitado ya Muy mal Porque a mí me encanta Pero bueno Y esta vez Es un poco compactita Esta brocha Sobre todo Para aplicar el polvo Aquí abajito ¿Vale? Porque me parece Que es perfecta Para esta parte de aquí Sobre todo En las áreas Donde pongo el corrector Me gusta hacerlo con esta Porque es muy concreta Muy fácil ¿Vale? Y lo vamos aplicando Y es magnífico A mí esta me encanta ¿Vale? Hay muchísimas cosas Allí en el mercado Pero yo la verdad Que es la de uso Y me encanta Luego para aplicar polvo En toda la cara Yo tengo dos favoritas ¿Vale? Tengo esta de Linda Halberry Que esta es la número 310 Que me encanta Esta para aplicar polvo Por toda la cara Magnífica Aparte que esta también Incluso para poner el bronzador También es muy buena Esta brocha Porque es compactita Pero veis Entonces es un poquito más sueltecita Porque es que Deposita el color Super bien Super perfecto Para mí No hay mejor brocha Que esta de verdad Y mira que he probado Muchas para ver Cuál más me gustaba Para el colorete Ya sabes que es una loca El colorete Y esta es la que más Me ha gustado Sinceramente Seguimos para polvo Esta es de la colección De Spectrum Collection De Katie Jane Hughes Creo que se dice ¿Vale? La marca Pero es de la marca Spectrum Collection Que venía Con lo que os acabo De enseñar antes Venía así Venían muchísimas brochas Muy buenas todas De verdad Pero hay unas que utilizo más Y otras que menos Esta que es la 01 Que es muy grandecita Me encanta La empecé a utilizar Para el bronceador Y es que me vuelve loca De verdad Lo difumina súper bien El bronceador Por todo el rostro Una así grandecita Así Te da como el efecto Ese bronceado O sea Me encanta Me está gustando muchísimo Esta brocha Y de verdad Que os recomiendo La brocha En colaboración Con Katie Jane Hughes Porque os va a encantar ¿Vale? Para el rostro También otra de mis favoritas Esta no la suelo sacar Mucho en el canal Pero sé que la uso Yo a diario Es esta de My Kidco Que es la La Pro 024 Esta me gusta Porque yo para aplicarme El bronceador En la frentecita Me gusta más esta Porque lo dejo como más ¿Sabes? Más airbrush Más ¿Sabes? En inglés y en español Que se difumina Como más normal Más natural ¿Vale? Y ahora he visto Un truquito De ponerme Como un bronceador Un poquito más satinado Aquí en la frente Y la verdad Que me está gustando mucho Y con la aplicación De esta brocha Magnífico Pero esta Viene perfecta A mí Mira para el bronceador Aquí Con una mano muy ligera Bueno esto queda Fantástico Yo la he usado También muchísimo Para bronceadores Y luego Otra más de rostro Que suelo utilizar muchísimo Es esta de Redford Que es la 04 Esta me encanta Para el colorete Sobre todo en colorete En crema Es muy compactita Y aplica súper bien El colorete O sea Lo aplica súper bien Y en crema Me os cuento Y el contorno también Con esta Otro rollo O sea Súper guay A mí me encanta Vale Pasamos a los ojos Vale Os podría decir De los ojos Muchísimas brochas Vale Pero voy a deciros Sinceramente Las que utilizo Que hay siempre En los vídeos ¿Vale? Luego Seguramente Que había veces Que para otros detalles Uso unas otras O lo que sea Pero os voy a decir Las que más uso Aquí en el canal Vale Para difuminar Estas son todas De la colección De Katie Jane Hughes Tenemos Dos de difuminar Una un poquito más grande Una un poquito más pequeña Ya sabéis Que yo siempre os digo Una de difuminar Más pequeñita Tal Porque estas son muy concretas Puedes difuminar Perfecto O sea No sé cómo explicaros Estas chiquititas Yo las controlo Muchísimo mejor Que una de difuminar grande Por ejemplo Una de difuminar grande Mira Esta por ejemplo De difuminar Que es bastante grandecita Que esta sí que la suelo usar Yo mucho Muy a diario Vale En plan Para ponerme una sombra En la cuenca En plan Super rápido Esta me encanta También Es lo de Sigma La de 35 Para que veáis la diferencia Veis Esta es más anchita Vale Esta es más Grandecita Y esta es más chiquitita Y esta es más chiquitita Pues cada una Es para una cosa diferente Vale Lo que pasa Que a mí Estas chiquititas Me parecen Si quieres Es un ojo Muy Muy marcado Muy tall Me parece que son Muchísimos más fáciles Y si quieres Y si quieres Y si quieres Alcarte como Algo rápido Esto es muy fácil Porque aplicas Las sombras Se difumina muy bien Y como grande Se difumina Super fácil Vale Luego pasamos A la de difuminar Pero que son Más planetas Que siempre os lo digo Tenemos la de refer Que me encanta Que es la 01 Y luego de My Kitco La 1.6 Que también la utilizo Siempre Estas pues eso Son más planetas Como podéis ver Valen para Aplicar sombra Pero no aplicar sombra En plan Con mucha pigmentación Sino Algo más lavadito Vale Pero si quieres Hacer algo así No tan perfecto La verdad Que esta va a aplicar sombra Y luego Al mismo tiempo La puedes ir difuminando Te va a encantar Y para la línea de abajo También es muy fácil De aplicar con esta brochita Vale Y esta Lo mismo os cuento Es el mismo rollo Todo lo mismo Vale Ahora para aplicar sombra Las que más me gustan Son Esta de refer Que es la 02 Vale Que esta Es para aplicar sombra Más compacta Pero también Para aplicar sombra En la línea de pestañas En la punta Si lo quieres poner Muy concreto La verdad Que este tipo de brochas Os sacan Un apuro Y también puedes difuminar Con ellas A lo mejor es más concreto Es más compacta Pero si difuminas así Despacito Que da un ojo Muy bonito Y luego esta de Cosette Que es la De 240 También la suelo usar Si veis Tiene como una forma Así un poquito Más Como picudita Y esta me encanta Porque esta para Poner A aplicar sombra Sobre todo En la línea Sabes Tiene una forma Que va perfecta Es muy precisa Y también Puedes aplicar sombra Y difuminar un poquito Bordes ¿Vale? Con esta La verdad que esta es La bombísima Y luego llegamos Por las chiquititas Que uso yo muchísimo Que estas Si que las uso yo En todos los vídeos Y la uso En mi vida habitual Un montón Mogollón La primera Es esta de Mac Que creo que Ya no la venden ¿Vale? Por lo que Porque un día Quería haber repuesto Y comprarme otra Porque siempre Para tener dos Y no la encontré En la página Y esta es la 228 Si no me equivoco Veis Es así Muy concretita Esta la uso Muchísimo Para cuando Para difuminar El eyeliner O ser muy precisa La línea de pestañas ¿Vale? Abajo Que sea muy concretito Y aquí Pero en sustitución A esta Ya que no creo Que si la encontréis Perfecto Tenemos esta de Mike Que también Es una bomba Y media Que la uso muchísimo En la 1.1 También veis Es muy chiquitita Y también me gusta Para difuminar El lápiz Para ser concreto En la línea De pestañas O aquí ¿Sabes? Esta tenéis que tenerla Porque yo digo Que si la tenéis La voy a usar Muy a menudo Y luego Una de punta De boli Yo uso esta de refer Que de verdad Que he tenido De punta de boli Pero la que más me ha gustado Ha sido esta marca de refer Que esta La 03 Porque es muy puntiagudita Y es muy precisa Muy No sé De verdad chicos Me encanta Aparte que Es muy precisa Y puede difuminar Muy bien con ella ¿Sabes? Difumina es así No sé No sé Me encanta Yo he tenido Una de MAC Luego también De Katie Tengo esta por ejemplo ¿Vale? Que también la uso mucho De Katie Vienen dos ¿Vale? Como veis Diferentes tamaños También la suelo utilizar mucho Que son la 21 y la 18 Pero veis Si vemos la diferencia Entre las tres Esta es mucho más picuda ¿Ves? Es como más precisa Y me parece que aplica Muy bien la sombra La dejáis muy bien No sé A mí De verdad Particularmente Es una brocha Que me encanta Y chicos Estas son las brochas Que yo suelo utilizar A diario En los vídeos ¿Vale? Y espera Que se me olvidaba una Que también es igual Que la que he enseñado Esta compacta La 02 Pero esta de MyKiko También es compactita Es la 1.5 También me encanta Esta brocha Antes de tener La de Refere Usaba MyKiko Que es una marca Que me encanta En brochas De MyKiko Y también esta Es muy fácil Para aplicar Y también para difuminar Es maravillosa ¿Vale? Esta no es tan compacta Como la de Refere Y aplica muy bien La sombra Muy muy bien Si estáis buscando Quien marca Invertir en comprar Brochas La verdad que Ya os digo que Depende de que brocha Estéis buscando Unas son un poquito más Caras Otras más baratas ¿Vale? Pero si queréis Lo que es Calidad Precio Yo no me lo pensaría Y compraría la brocha De MyKiko ¿Vale? Porque MyKiko La calidad Que te da Y el precio Me parece que es muy bueno Y no vais a equivocar Porque yo cada brocha Que me he comprado De MyKiko Desde que la tengo No paro de usarla Y es la que más uso ¿Vale? De verdad Son muy buena calidad No se caen los pelos Las puedes lavar Que se limpian Super fácil Os digo que en mi colección Os enseñé unas cuantas Pero tengo algunas más Lo que pasa que No son de mis habituales Pero de verdad chicos Si queréis Invertir en una Yo os digo Que en MyKiko La marca es Fantástica La marca también está muy bien Tendiendo brochas Porque uno de mis caprichos Son las brochas Porque es que me encantan Son tan bonitas Que al final Me las compro ¿Vale? Pero no hace falta Tener 20.000 brochas Así que nada chicos Espero que os haya gustado El vídeo de hoy Que hayas resuelto dudas De qué brochas Son las que utilizo En los vídeos Bueno chicos Si cualquier duda Que tengáis Sobre cualquier Brocha Me escribís en comentarios Que yo intento siempre Escribiros lo más rápido posible ¿Vale? Así que nada Espero que os haya gustado El vídeo de hoy Si os ha gustado Ya sabéis lo que tenéis que hacer Darle a me gusta Y suscribiros a la campanita Para que no os perdáis Uno de mis vídeos Y nos vemos en el siguiente Chao ¡Gracias!